En realidad, este producto nosotros lo tenemos con otras marcas, que por supuesto recién es incipiente en realidad la salida al mercado, y este está saliendo, recién ayer llegó a Buenos Aires al primer cliente. Pero bueno, como surge la idea, a través de un cliente también de Venado Tuerto, que tiene una empresa muy importante por el volumen de negocios y por la... Yo te diría hasta inclusive por una cuestión social, ¿no? Porque cubre una zona importante, trabaja muchas marcas, todas diríamos, no muchas, todas las marcas nacionales, es decir, no vende para otras empresas multinacionales. Así que ese cliente nos pidió que le hagamos precisamente un producto con esta marca Guchuflito, que en principio nos parecía hasta un poco risueña, pero vimos que estaba muy interesado y bueno, lo complacimos. Muy amablemente nos cedió la venta a nivel país, porque la marca es de ellos, y nosotros lo estamos aprovechando muy bien, pero lo que no esperábamos es esta repercusión en todos los medios y que hace tres días que estoy hablando por radio y televisión, lo cual me resulta un poco extraño, ¿no? Ustedes producen diferentes galletitas acá en los Quirquinchos y también tienen una planta en Carcarraña. Exactamente, sí, sí, acá en los Quirquinchos es una fábrica de tostadas que hace ya muchos años que la tenemos y sufriendo un poco la falta de gas, pero esta fábrica va a quedar acá con todo su personal porque en principio fue la que, diríamos, reunió el esfuerzo nuestro y de toda la familia para poder hacer la fábrica de Carcarraña, ¿no? Que también tiene una finalidad económica y por otro lado el hecho de que mis seis hijos, todos estuvieron estudiando Rosario, un poco se quedaban en la cercanía y perteneciendo todos ellos a la empresa, ¿no? Entonces el hacer esa fábrica hoy no está... En un momento que es muy crítico, hace un año que estamos remando y muy fuerte, como dicen ustedes los jóvenes, estamos remando en dulce leche, pero a ver, saliendo adelante y esto nos ha dado un espaldarazo porque realmente ocupamos los tiempos que teníamos libre y creo que vamos por más. Gracias. 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 Gracias.